El enorme privilegio que Dios me ha dado para esta noche, para este cielo de Dios, para este lugar, para escuchar la palabra que Dios tiene en el hogar de Dios. El tiempo avanza, hay que aprovecharlo, ¿eh? Nos halaron las dos de esa noche por salir tarde de aquí. Aleluya, y también tenemos que estar huevos, ahora de Cristo, ¿amén? Así que el tiempo es de Dios, ¿cuánto lo creen? ¡Sí! Pero el entendimiento es nuestro, ¿amén? Así que, pues hándolo bien que Dios se va a glorificar. ¿Estamos listos para la palabra? ¡Sí! Para nosotros, el primer privilegio presenta el predicador de la noche, el evangelista Héctor de la Cruz. ¡Sí! Palabra del Elo, que Dios, el Señor. ¡Sí! ¡Persona everybody! ¡Palabra del Ecuador! ¡Palabra del Ecuador! ¡Palabra del Ecuador! ¡Palabra del Ecuador! ¡AUPRA ! ¡A su monde! ¡ Skipante! ¡Palabra del mundo! ¡Santよろしく! ¡ pada movements! ¡P shortcut! Abre sus libros en esta hora, en el libro de Jeremías, capítulo 18, del 1 al 6. Saludamos cada pastor que se encuentra en este lugar. Me interesa por el respaldo del Señor, en la unidad está la fuerza. Libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al 6. De armador a Dios. ¿Los tenemos? ¿Los tenemos? Se lee así a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendiga por los tres que dijeron a mí. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfanero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfanero y es aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y lo hizo otra vasija. Según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer vosotros como este alfanero o casa de Israel. Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfanero, así hoy vosotros en mis manos o casa de Israel. El que está a tu lado, mirele a la cara, dale la mano y dile, en el quebrantamiento Dios te hace de nuevo. En el quebrantamiento Dios te hace de nuevo. En el quebrantamiento Dios te hace de nuevo. Cállate de la mano que hay en esta hora. Vamos gracias a tu palabra, se la ha predicado Dios. Nos pido que lo vistes ahí, te pongas tú porque es quien predica. Déjalo a él, te lo dale a tu palabra. No queremos verones, no queremos diablos en este lugar. No queremos verones, no queremos verones, No queremos verones, no queremos verones. ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! Siéntese, pero no se callen. Antes que nada, quiero decirles que yo no he venido a este lugar para criticarme, ni para juzgarle, ni para decirle nada fuera de orden. Pero sí vengo a decirle que vengo a predicarle de un Cristo que sana, restaura, liberta y levanta. Para eso Dios me ha llamado para predicar las buenas nuevas. Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí y cargó a tus pecados y mis pecados en esa cruz de Calvario. Entonces, con su justificación tenemos, aleluya, nuestra salvación que podemos, aleluya, aceptar a Cristo y estar con el reino de los cielos. Alma mía, vamos. Buenas, señor. Esas son las buenas nuevas. Buenas nuevas no son que si tú caíste nunca te va a levantar. Esas no son las buenas nuevas. Si esas son las buenas nuevas, yo no quiero escucharlas nada. Las buenas nuevas son el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hay un montón de gente que dicen que si tú te caes nunca te puedes levantar. Pero yo vengo a probarle que sí, que si tú te caes, tú te puedes levantar. Yo vengo a decirte, aleluya, que si te has visto listo, tú tuviste que levantar listo, y ahora en ese conocimiento, Dios te puede levantar. ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! Para eso sea que Dios llamó a Jeremia, le dijo que voy a demostrar arco. Y el religioso que esté aquí, escúchalo bien. Que también voy contigo también en esta noche. Porque es necesario que tú también escuches esta palabra. Están votando uno, dos o tres ahí. Era necesario que Jeremia fuera a la casa del alfarero para que Dios le mostrara lo que Dios estaba haciendo. El alfarero estaba haciendo con su mano. Dice que estaba formando una vasija, ¿no? Y que esta vasija se echó a perder en sus propias manos. Entonces, les pregunta las preguntas. Dice, ¿no podrá botarla en otras palabras y empezar de nuevo? Es más fácil así, ¿no? Es más fácil botar algo y empezar de nuevo. Pero no. El Dios que yo le circo es un Dios de perfección. El Dios que yo le circo es un Dios que termina lo que él ha comenzado a hacer. ¡No! ¡No! El Dios que yo conozco es un Dios que no se hace como el pueblo. El Dios que yo conozco es el Dios que no se hace como el pueblo. El Dios que yo conozco es un Dios que no se hace como el pueblo. ¡No! El Dios que yo conozco es un Dios que no se hace como el pueblo. Gente que no creen en levantamiento. Gente que no cree en la restauración. Gente que no cree que si te caes puedes levantar hasta que ellos mismos se encuentren en esos zapatos. ¡Alábalos y pueda! ¡Alábalos! y yo lo digo porque yo hablo de experiencia le esta hablando una voz de experiencia y no me debo eso de decirlo si yo le falle a Dios pero también supe lo que era levantarme de nuevo y por eso hay gente hay gente que no puede resistir que Dios este platicando hoy en día porque dice verate el no hizo esto, el no hizo aquello si yo lo hice pero tengo que decirte una cosa que en el libro de Miqueas capítulo 7 versículo 8 dice tu enemiga mía no te alegres de mi porque el que esta ahí me levantare el que va a decir tu enemiga tu enemiga tu enemiga tu enemiga tu enemiga tu enemiga tu levantarte tu enemiga te bailes tu enemiga genio tu enemiga tu enemiga tu enemiga Escúchalo bien, escúchalo bien, que un corazón con Cristo y humillado jamás Dios va a depresión. Se le dio a Dios aquí, se le dio. Se le dio a Dios, se le dio. Se le dio a Dios, se le dio. Hay gente que tiene que escuchar esta verdad, porque los tienen apagados las congregaciones, los tienen con un cerdo a la izquierda. Se le dio a Dios, se le dio a Dios, se le dio a Dios, se le dio a Dios. Se le dio a Dios, se le dio a Dios, se le dio a Dios. Se le dio a Dios, se le dio a Dios, se le dio a Dios, se le dio a Dios. Se le dio a Dios, se le dio a Dios, se le dio a Dios. Se le dio a Dios, se le dio a Dios, se le dio a Dios, se le dio a Dios. Se le dio a Dios, se le dio a Dios. que se enoje que se quede mojar pero está la verdad que hay un responde que dice que la verdad no es y la biblia me dice a mi que la verdad los haga libres entiendo que tu escuches la verdad para que la verdad te haga libre de esa crítica, de esa murmuración que nos hace, es necesario que tu escuches esta palabra entonces eso sucede son gente son gente que no se alegran de tu levantar pero se alegran de tu caída se alegran cuando tu caes delante de Dios y son rapiditos para agarrar el teléfono y hablarle a la mala chencha de lo que te paso la mala pancha llamando a la mala chencha oye mala chencha, supiste lo que el paso pero son muy lentos para llamar y decirle mira supiste que se levantó y que Dios lo está usando gente que se enojan de eso porque te vas a enojar de que Dios me levante para que para que para que estamos para ayudar al caído no estamos para pisotar encima estamos para ayudar al caído a levantarlo oh mi madre yo siento a Dios en este lugar oh mi siento a Dios en este lugar me parece que hay gente aquí que necesitaba no usar esta palabra gente que dejó de que se levantaba y todas la paz en este lugar en este lugar en este lugar no usar esta palabra La gloria del Señor Oh, yo siento a Dios Oh, yo siento la gloria del Señor Yo siento la gloria del Señor No sé que a aquel gente que necesitaba quitar esta palabra A aquel gente que se sentía muy débil al delante del Señor Pero mira lo que te dice el Señor en esta noche En el libro de Corinto, 2 Corinto capítulo 12 y versículo 9 dice, y me ha dicho bata de mi gracia porque mi poder se manifiesta en tu debilidad en tu debilidad queriendo decirme si te sientes nadie hay uno que anda contigo que te sientes nadie y es maldito Je siempre la siempre 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 que hay que tratar de matarte espiritualmente hazlo a mí, hazlo a Dios pero también como en el principio cuando Caín mató a él Jesús le dijo, ¿qué ha hecho con tu hermano? y le dijo, ¿acaso yo soy guardia de mi hermano? le dijo, ¿qué ha hecho con tu hermano? porque yo he escuchado la sangre de tu hermano con la madre del polvo de la tierra no me ha decirte una cosa pueden hablar de mí pueden hablar de mí pueden tratar de matarte espiritualmente pero hay una sangre que clama por ti hay una sangre que clama por ti porque ya no vivo yo sino vive Cristo en mí hay una sangre que clama por ti hay una sangre que clama por ti la gente viene a la iglesia porque necesita un estímulo necesita un levantamiento pero como día y noche hermano hay que dejar que Dios haga las cosas porque si Jehová no edifica la casa hermano, trabaja los edificadores y ha ganado la gloria del Señor ahora, cuando hay un levantamiento hay nueva vida la Biblia dice que el que se humilla se da ensalzado gente que no puede ensalzarse pero no te calles que esto está bueno gente que ora por ti para que te levantes Señor, mira el hermano Miguel levanta lo que... y Dios levanta a Miguel y le da celo oye que hipocresía religiosa por eso hay que acabar con la religiosidad y empezar una relación íntima con Dios cuando la gente tiene una relación íntima con Dios las cosas cambian bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios pregunto yo ¿cuánto tiempo le toma el Señor levantarte? ¿cuánto tiempo le toma? desde el primer momento en que humillas tu corazón delante de Dios que Dios te levantó y el que sigue mirando caído son los hombres por eso es que, aleluya como dice David en Colosense si habéis resucitado con Cristo no mires para abajo mira para arriba mira para arriba aleluya porque es la palabra de Dios Dios viene a un pueblo que se humilla David le dice si mis pueblos humillares en el cual minotes y bocados y oraren y clamaren a mí y se apartaran de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos es el momento hermano de quebrantarse delante de Dios mira hay gente que no está caído pero el mundo lo tiene hecho pedazo santo aquí para la jamacaya aleluya hace falta que las manos de Dios te hagan nuevamente gente que son unos orgullosos están en una altura y de ahí no quieren bajar y sabe una cosa el que quiera que Cristo entre tiene que bajarse saqueo saqueo quería ver a Jesús y se subió bien alto y Jesús miró al árbol bien alto y dijo saqueo si tú quieres que yo more en tu casa desciende de esa altura desciende de ese árbol y lo que no quiere esto está bueno esto está bueno aunque esté quebrantado puede ser para bien y puede ser para mal como sea Dios va a hacer algo en tu vida pero es necesario que sea quebrantado porque es solamente un proceso donde tú tienes que pasar hay un proceso cuando Dios te llama